¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura de Historia, repaso, la primera mitad del siglo XIX, parte 1, aprendizaje esperado. Ubica los procesos de la primera mitad del siglo XIX, aplicando los términos década y siglo, y localiza cambios en la división territorial. De 1810 a 1821 sucedió la independencia de México. Una vez que México se declaró independiente de España, lo que seguía era definir una forma de gobierno. La primera forma de gobierno fue una monarquía, y el primer gobernante fue Agustín de Iturbide, quien fue por un tiempo nombrado emperador de México. Fue sorprendente que la primera forma de gobierno del México independiente haya sido una monarquía, porque justamente lo que quería el movimiento insurgente era establecer una república. Para el año de 1829, hay un intento de reconquista española. Para 1836, el gobierno español reconoce la independencia de México. En el año de 1824, México se estableció oficialmente como una república. México no se estableció como cualquier república, sino como una república federal, tal como se definió la constitución federalista de 1824. Ahora, hablando de los centralistas, también llegaban a aplicar su propia constitución en todo México. De esta manera, los centralistas tomaron el control del país en 1835, y al año siguiente decretaron su constitución conocida como las Siete Leyes. El decreto centralista de las Siete Leyes, la adopción del centralismo, fue la gota que derramó el vaso para los texanos, la mayoría de los cuales, que eran en realidad colonos norteamericanos, que a lo largo de los años, se habían ido estableciendo en Texas con un estilo de vida que tenía muy poco en común con las costumbres de los mexicanos. Texas fue una república independiente por 10 años, y durante todo ese tiempo, el gobierno mexicano la siguió considerando una provincia rebelde, hasta que en 1846, Estados Unidos, que desde el principio de todo el conflicto había apoyado a los separatistas, terminó por anexarla a su territorio. Número 6. La constitución de 1836. La pérdida de Texas se trató de un conflicto con el extranjero, en este caso con Estados Unidos. Posiblemente ya no recordabas que Estados Unidos había apoyado la independencia de Texas para después anexarla a su territorio. Incluso fue una causa de la guerra contra Estados Unidos. Otro suceso importante de la primera mitad del siglo XIX en México fue la intervención norteamericana en el año de 1846 a 1848. Del mismo modo, debemos mencionar la guerra de los pasteles. Esta fue contra Francia, y la guerra se llama así porque Francia estaba intentando defender a los comerciantes franceses que vivían en México, y entre ellos había un pastelero que se quejaba de que algunos oficiales mexicanos habían entrado a su tienda y se habían comido todos sus pasteles y habían destruido su local. Asignatura Español Anunciando las emociones Aprendizaje esperado Emplea diferentes estrategias textuales para persuadir a un público determinado al elaborar un anuncio. Nuestra clase de hoy será a partir de un repaso de los temas que ya hemos visto. Elaboramos una campaña a través de anuncios con un fin social, es decir, textos y recursos visuales para expresar a las personas que queremos y extrañamos algún mensaje que les diga lo que sentimos por ellos, y al mismo tiempo los animamos a comunicarse a la distancia. Comenzaremos por abordar lo del anuncio. En la página 28 de Tulbre de Textos de Español se menciona lo siguiente. Los anuncios están hechos con un propósito específico. Cuando presentan información acerca de un beneficio para las personas y tienen un fin social o político, se denominan propaganda. Cuando lo que se persigue es promover o vender un producto, su fin es comercial, son denominados anuncios publicitarios. Los anuncios publicitarios forman parte de las campañas publicitarias y la propaganda puede ser parte de campañas sociales o políticas. Sin embargo, tanto los anuncios publicitarios como la propaganda pretenden que al público al que van dirigidos adquiera algo. En el caso de los anuncios publicitarios, se trata de un producto o de un servicio, generalmente algo que comprar. En el caso de la propaganda, se trata de ideas, conceptos o de realizar acciones que se piensan son benéficas para el público al que están destinadas. Sin embargo, ambos utilizan recursos para atraer la atención del público al que están dirigidos. Para que recordemos más este tema acerca de los anuncios publicitarios y sus características, podemos consultar este video, el cual está aquí en la tarjetita. No olvides darle me gusta y compartirlo. Asignatura artes y el repaso dice así, aprendizaje esperado. Utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de personajes ficticios. Tendrás una sesión divertida porque la dedicaremos a recordar lo que ya hemos trabajado. Para iniciar, vamos a recordar la pregunta que nos hizo un alumno de la Escuela Héroes de Atizapán. David nos preguntó, ¿por qué aparece en el programa de artes de quinto grado los temas de forma y color como uno de los elementos básicos del teatro? ¿Qué en esos temas son de las artes visuales? En esta sesión se abordó la influencia y la presencia de los colores en nuestra vida cotidiana. También se aclaró cómo los colores se relacionan con nuestras emociones. Se dijo que cada color puede representar o evocar ciertas sensaciones. Por ejemplo, en un restaurante hay colores naranjas, rojos o amarillos, para crear una sensación de calidez y hambre. También se dijo que la publicidad que vemos en la calle está impregnada de colores. También se trató el tema de las formas. Se dijo que son parte de los elementos que utilizan los artistas visuales para crear sus obras. Se mencionó que existen formas geométricas y orgánicas. Además, puntualizamos que las formas y los colores no solo se usan en las artes visuales, sino en todo el arte y por ende también en el teatro. Durante la sesión nos enseñaron que se podían ocupar como un recurso para la creación de personajes. Estos nos ayudan a realizar el maquillaje y para diseñar el vestuario que los actores también usan, tanto las formas como los colores, para evocar emociones y para darles forma y personalidad a sus personajes. Asignatura matemáticas sobre el valor faltante y el valor unitario. Aprendizaje esperado. Análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante. Dobles, triples, valor unitario. El día de hoy vas a recordar y reforzar lo aprendido en algunas clases. Para ello, te invito a que veas el video sobre valor unitario, el cual está aquí en la tarjetita. No olvides darle me gusta y compartir el video. Quizá a otra persona le pueda servir. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.